¿Qué tal? Yo soy Evan y bienvenidos a una nueva Cinecrítica Geek más, esta vez con Batman vs. Robin. Es una película del 2015, es una película que está catalogada como PG-13, dura 1 hora 20 minutos y pues está catalogada como animación, acción y aventura. Y en esta película, pues los dibujos son prácticamente idénticos a la película anterior de Batman que era, no la de Assault on Arkham, sino que más bien la de Son of Batman. Es igual, los dibujos son idénticos, las voces son las mismas, la animación es igual. Más bien se siente como que si fuera el segundo episodio de algo o pues una segunda parte, otra película dentro de este universo donde vemos que el nieto de Ratzalgu, el hijo de Batman, pues es Robin. Y tienen otra vez esta, digamos, relación difícil, esta relación bien difícil que es de la de Batman con su hijo. La portada de esta película es bien cool, los dibujos no son tan geniales pero sinceramente la animación está buena, está fluida, está muy muy cool. Entonces vamos al spoiler. Resulta que sale el Toymaker, el Toymaker siempre que salen todas las caricaturas de la DC sale diferente, a veces sale todo feo, a veces sale todo raro, gordito, chaparro pero aquí es un grandolón musculoso con una máscara de juguete aquí y para no perder la tradición del Toymaker, lo matan. Creo que en una película no lo matan, la de Trapped in Time, algo así. Pero bueno, aquí lo matan, le arrancan el corazón y es porque hay una logia extraña en Gótica y es la de los búhos, el Owl. Entonces es bien raro este personaje, el búho, porque él quiere matar. Bueno, no matar, o sea, sí respeta a Batman, pero toda esta sociedad secreta que sería como los magios o como los Illuminatis, puede ser, si los quieren comparar con algo así. Están conspirando en Gótica para ver quién tiene el poder de todo pero no el poder de la mafia ni esto, sino que el poder absoluto es decir que ellos controlan a las mafias sin que las mafias lo sepan ellos controlan a la policía sin que la policía lo sepa ellos también controlarían a Batman sin que Batman lo supiera pero para eso llevan al Owl. El Owl fue un niño, o el búho, digamos, en español fue un niño que su papá lo maltrataba de niño y éste le puso el dedo y hizo que lo encarcelara. Entonces esta sociedad secreta se da cuenta que existía niño y lo adoptaron como suyo porque la mayoría de esta sociedad es como gente muy rica muy influyente dentro de Gótica o que tiene muchas conexiones influyentes no necesariamente son ricos pero la gran mayoría o son ricos o tienen como mucho poder o saben mucho, pues, digamos. Entonces esta sociedad lo entrena, hace que sea el búho el búho mata gente, mata malos Robin, se da cuenta del búho y quiere hacer algo así entonces le dice, mira, yo sé que sos nieto de Razalbu sé que llevaste ese entrenamiento y es cierto, Batman hace justicia pero nosotros buscamos venganza y Batman se lo dice muy claro nosotros no buscamos venganza buscamos justicia y bueno, trata de hacer bien las cosas Batman pero al final Robin decide irse con el búho obviamente cuando se dan cuenta que esta sociedad secreta que Batman es Bruce Wayne se pone gruesa la cosa Batman obviamente destruye toda esta sociedad pero la gente queda viva es decir, ellos van a saber siempre que Bruce Wayne es Batman y eso es algo bien extraño porque a cualquiera de estos se les puede salir un secretillo diciéndole es que Bruce Wayne es Batman hombre, no te creo sí, yo vi unos videos, unas cosas lo vi en persona yo que sé, cualquier cosa bueno para no hacerle larga la historia resulta que Robin al final obviamente sí se queda con Batman pero Batman manda a Robin como al tíbet o algo así para que entrene y que se calme que le baje al rollo de venganza y de matar sale una chica aquí que se llama Samantha qué bonito su dibujo es una rubia muy bonita la novia de Bruce Wayne que resulta ser la reina o el líder de los búhos de esta sociedad secreta ya no sabía que se estaba dando a Batman eso es chistoso pues así que bueno cuánto le voy a dar yo a esta película le voy a dar un 6.9 porque esta esta interacción entre Batman y su hijo el nieto de Razzle no me cuadra no me gusta tanto hubiera preferido que fuera otro Robin pero es Batman versus Robin hasta el título lo dice tiene una pelea en esta película está bien porque la película está bien animada bien fluida y todo pero no me gusta que Batman o Robin se pelea con Batman porque son parte de la misma sociedad son cuates son padre e hijo en este entonces o sea no es como la relación entre Homero y Bart Simpson sino que debería ser como más sólida pero no lo es y obviamente Bruce Wayne no sabe ser padre porque él no tuvo uno es algo extraño entonces no me gusta tanto eso pero técnicamente la película está muy buena la animación es de primera como la película anterior la de ¿cómo era que se llamaba? Son of Batman es exactamente igual la animación las voces son exactamente las mismas entonces pues hacen prácticamente el mismo digamos trabajo con las voces que es muy bueno las animaciones de la DC tienen eso que las el doblaje de las voces es muy muy bueno así que bueno yo me despido de ustedes deseándoles la vida y la prosperidad y que la fuerza los acompañe y por favor si les gusta este tipo de contenido de estos videos no olviden darle manita arriba porque así sé si les gusta o no y comentar siempre cualquier cosa que quieran yo contesto en los comentarios y no olviden suscribirse a Radarocinema y a mi canal principal El Mundo de Bang y hasta la próxima no olviden no olviden no olviden no olviden